Antes de que te paguen mucho tendrás que hacer mucho más de lo que te pagan por menos de lo que valen tus talentos Antes de vender serás vendido por tus amigos y familiares Antes de amar serás traicionado Antes de que te descubras andarás perdido Antes de recibir un beso recibirás un puño en la cara Antes de ser oasis serás un desierto Antes de ser trueno serás solo lluvia Y antes de sentirte vivo estarás muerto Y antes de conocer a Dios conocerás el mal En mi vida he mirado muchas cosas y lo sé Desde niño he sufrido lágrimas que derramé Mis hermanos bien lo saben, lo tengo porque mentí Tropecé por el camino y el camino me enseñó Conocí muchos amigos pero unos ya no están Desde niño he soñado y ese sueño vive en mí Nunca dije ser perfecto menos santo solo Dios Muchos me querían muerto pero miren aquí estoy Lágrimas por el camino sigo fuerte no me voy Me querían ver abajo me limpié me sacudí Agarre papel y lápiz convence yo voy a escribir Para aquellos los odiosos que nunca creyeron en mí Quiero que sepas que Dios es conmigo Esto es en serio no estoy yo jugando Vamos a ver que no aprieta que el orca de raro Solo tocan los comediantes Tengo la hambre, la hambre la tengo Y no pararé a que traigan un plato Esto es en serio no estoy yo jugando Esto es en serio no estoy yo jugando Hagas un lado, hagas un lado, hagas un lado Porque no se quitan, porque no se quitan Hagas un lado, hagas un lado Hago en su lado, por que no se mueven, por que no se mueven Le digo a la gente que no se preocupen a aquellos que mires que siguen hablando Tú sigues, no tú y yo sigo, no mío Que habrá no ponerte en mi vara, mantengo No te me acerques y no te conozco La cae y respeto porque la viví Mi hermano me enseña a correr El otro me enseña a tirar El otro me dice que Dios soy contigo Mi hermano sorríe tirando mejillas Me paro un segundo y miras al cielo Que Dios me perdone por esta matanza Pero alguien no tenía que ser Padre neto que tú estás en el cielo Santificado, sé que es tu nombre Que lo menos así no se repite La lectura mira y ha comenzado Nadie me gana ni tirando datos Estoy hablando de mi presente pasado Muchas cosas en mi vida han cambiado Si les digo no me van a creer De todas maneras la gente critica Si me miran por el bien pero el mal Si me miran por el bien pero el mal Quiero que sepa que Dios es conmigo Esto es en serio no estoy jugando Vamos a ver quién es preta, quién no es ganar Nosotros tocan los comediantes Tengo la hambre, la hambre la tengo Y no pararé a que traigan un plato Esto es en serio no estoy jugando Esto es en serio no estoy jugando Hágase un lado, hágase un lado, hágase un lado Porque no se quita, porque no se quita Hágase un lado, hágase un lado, hágase un lado Porque no se quita, porque no se quita Hágase un lado, hágase un lado Hágase un lado, porque no se quita Hágase un lado, hágase un lado Hágase un lado, porque no se mueve Porque para que una estrella nazca Primero debe de explotar Sin inclusión no hay luz Sin quebrantamiento no hay sabiduría La sonrisa más bella es la que más sufrió Explota por dentro, kamikaze de la vida